Cierra, sonido argentino de hoy, una más, dale, ¡carajo! Cierra, sonido argentino, conquistador, corto cabeza sin marcha, corto la cabeza sin marcha, en su ganancia me odio su buen sabor, de las culturas que mato, de las culturas que mata, sin importar ni una mierda, sin importar ni una mierda, conquistador. La muerte vida en sus manos por donación, estragulando a la raza, estragulando a la raza, la dictadura como arrede de su poder, pulso al león en la cauda, pulso al león en la cauda, sin importar ni una mierda. La muerte vida en sus manos por donación, estragulando a la raza, sin importar ni una mierda, sin importar ni una mierda, sin importar ni una mierda. La muerte vida en sus manos por donación, estragulando a la raza, sin importar ni una mierda, sin importar ni una mierda, sin importar ni una mierda. La muerte vida en sus manos por donación, estragulando a la raza, sin importar ni una mierda. La muerte vida en sus manos por donación, estragulando a la raza, sin importar ni una mierda. Gracias a todos, esto fue carajo, muchas gracias. Gracias.